Este programa es presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. Punto Láser Estudio, elimina vellos y embellece tu piel. ¡Hola, hola! ¡Feliz tarde! ¡Qué alegría conectarme con ustedes a través de la señal de EBTV! Esto es EBITIPS, edición especial con lo mejor y también lo peor de los premios Billboard a la música latina 2021. Un programa especialísimo donde estuvimos revisando ahí en las redes sociales todo lo que pasó en el evento más importante de la música latina. Y para eso me acompañan tres personalidades que quiero, admiro, adoro, aprecio y que se tienen el ojo puesto en todo lo que pasó en esta noche. Me acompañan Valentina Patruno, presentadora de televisión. Un placer estar aquí, mi Urily. De verdad, súper contenta y emocionada porque ya se reunieron estos artistas que tenían tantas ansias de ir a una alfombra, de presentarse, de cantar. Y bueno, hubieron aciertos y también otras que no... Que no tanto. También me acompaña el editor de moda, Alejandro Trémola, periodista especializado en todo esto. Y que nos vienes a hablar de las looks. Y les vengo a hablar de lo malo que sucedió en esa alfombra porque finalmente sí, todos reunidos de nuevo de manera presencial en una alfombra, pero la gente como que se quedó en su casa y no hizo la tarea que le tocaba. Y también va a estar con nosotros la bellísima y talentosa Vicky Moreno, quien es co-host de este espacio y me acompaña de vez en cuando con buena información sobre el mundo del entretenimiento. Yo sé que Ale vino aquí a descoser a la gente. Yo no voy a ser tan mala, te lo prometo. Yo siempre trato de enfocarme en lo bueno que hubo poquitas cosas, pero sí las hubo. Ay, hubo cosas buenas. Y señores, ¿sabes qué? Vamos a ver la primera imagen de la alfombra roja. Valentina, pónchamela ahí, por favor. Camila Cabello, señores. ¿Quién habla de Camila Cabello? ¿Quién empieza? Yo la amo, pero de verdad, este look, o sea, le queda bonito, pero es como un vestidito de cóctel que uno lleva a una fiesta o un evento más sencillo, unos latin billboards que honran a los cantantes y que ella se va a presentar, que va a cantar. O sea, me parece que estuvo muy, muy, muy casual. Un Eli Zap era el diseñador que vistió a Camila Cabello. Yo les voy a decir, yo anoche puse un tuit y me lo comentaron muchísimo, siento que el peor enemigo de Camila Cabello es quien la viste. Lamentablemente, venimos de una Met Gala donde ya estaba perjudicada, venimos de unas aperturas con el tema de la película Cinderella, donde también ha estado mal vestida. Entonces, yo creo que debe de cambiar de estilista, porque este no es un look que le siente bien. Pero, Ale, después del Met Gala está mucho mejor este. Bueno. Porque el Met Gala... Sí, lo del Met Gala marcó un precedente, un antes y un después en la historia de la cultura de la moda. A mí lo siento con Camila es que siento que siempre tiene sueños. Señores, miren, tengo una nueva imagen. Pónchamelo ahí, Valentina. ¿Qué opinan de Mau y Ricky? Uno de los familiares ronados. Cruella de Bill. Ay, sí. Mira, me pareció demasiado cruel. Y es que no iba a hablar mal. No iba a hablar bien de todo. ¿Demasiado cruel o demasiado debido? Both. No, de verdad. O sea, a mí me encanta, me parecen unos chamos súper talentosos. Me encanta su música, pero no me gustó para nada el look. Bueno, es un look bastante como de popstar, rockstar. Claro, a mí sí me gusta porque el tema aquí es que estamos hablando de música, de cantantes, de rock, de actitud. Y ellos lo están dando con este look. Además, el cuero está súper trendy en este momento. Fíjate que los dos tienen la misma textura. Y además, pues, Mau con este blazer rojo se destaca. A mí el que no me gustó es el que tiene todo cocodrilo, que parece como Tiger King. Le hubiese cambiado de repente no todo de cocodrilo. De repente son los pantalones, son la chaqueta. Y que se le ve como grande. No sé si es que se lo prestó el favor. Bueno, pero los oversized no está como de moda. Yo creo que se está de moda. A propósito. Pero para esa textura es como too much. Como un poquito... Yo necesito hacer una pausa aquí y decir... No, sí, sí. Es que esto necesita que lo conversemos. ¿Qué les parece, Nati, Natasha? Pónchamelo, Armandito. Por favor, Nati, Natasha. Ahí la estamos viendo. Yo les voy a decir algo. Hay algo importante que pasa en cada alfombra roja. Y es que el artista conoce la fecha de esta premiación con muchísimo tiempo de antelación. Entonces, no se justifica que hayan errores como este o como el de Karol G. En donde tú ves, por ejemplo, que el artista no se midió el vestido cuando era. No hizo prueba de cámara, no hizo prueba de video, no caminó el vestido. Eso es súper importante que pase siempre antes de una gala. Aquí lo que vemos es que el vestido no le queda bien, las varillas no le sientan bien. Y además la ves como con un exceso de me tapo la pierna, los senos se me van a salir. O sea, no, no me gustó. Yo voy a hablar bien de Nati, pero ¿por qué? No es mi estilo de vestido, no es algo que definitivamente yo me pusiera. Sin embargo, recordemos que Nati y Natasha acaba de convertirse en mamá. Con más razón aún. Con más razón, Miki, debería haberse cuidado un poquito. Sí, pero muchas veces las mujeres primerizas pierden un poco su esencia por el tema que si me tapo, que si no me tapo, que si quién soy, se desconocen un poco, no les gusta su cuerpo. Y me parece que Nati aquí dio un statement de que dijo, sí, es verdad, me acabo de convertir en mamá, pero sigo siendo una mujer hiper sexy. Recordemos que no es la primera vez que Nati muestra sus senos de esta manera en una alfombra. Me parece además que se mantuvo muy bien durante su embarazo y me parece que está dando un statement como que sigo siendo yo. Yo voy a tener que decir algo que no suele ser lo que yo digo, a mí no me gusta decir nada mal, pero es que el vestido se veía mal confeccionado. Si ustedes le hacen zoom, ven como todos los puntos de costura y no me parece. Pero señores, de lo bueno es suficiente. Sí, sí. Que digo, de lo malo es suficiente, porque ahora les quiero presentar lo mejor de la noche y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo. Por favor, producción. Ella era como la estatuilla que le tenían que dar a todos los ganadores. Era como que darle una estatuilla de Gaby Espino, ¿verdad? O sea, estaba perfecta. Es espectacular. El look, el cabello, el vestido, el arreglo. De verdad que me encantó. Yo lo único que diría aquí que no me gusta, que no me parece, es que los estilistas que están vistiendo celebridades latinas no están haciendo la tarea. No están informándose, por ejemplo, si este vestido se usó antes. Este vestido es de Janine Azar, que es una diseñadora dominicana, pero lo hemos visto repetidas veces. Entonces, además, esto es un look muy parecido a lo que siempre Gaby luce. Ojo, se veía estupenda, espectacular. Brillaba en la alfombra y es, además, Gaby que es muy querida. Yo les voy a decir algo. Para mí ella fue la diosa suprema, reina máxima, lomo plateado, escultural, bellísima, Gaby Espino. Pero, señores, Gaby vio mucho de qué hablar. Pero eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Me quedas... Sí, sí, estoy de regreso. Está tranquilita del regreso. Venimos con más de los Latin Billboard 2021 aquí en EVE Tips, edición especial por EVE TV. Tenía un buen accesorio. Buen accesorio.